Amigos, una partida va a ser esta. Esta es la revancha que vamos por todo. El monstruo. Sindicato de Sepultureros. Aquí es Sauron, aquí le va a salud. Sindicato de Sepultureros. Sí, a Planeta Gaja. Bueno, va. Opa, cambió. Cambiamos, cambiamos. ¿Cuál es Caballo de la Muerte? Que es lo tuyo. Mirá, lances al por doquier. Sí, sí, sí. Caballo de la Muerte. La clásica apertura de él. Eso se va. El Caballo de Amorchi. Mirá. Mirálo. Mirálo al personaje este, ¿no? Mirá Caballo de la Peña. ¿Cómo? Caballo de la Peña. ¿De dónde Caballo de la Peña? Un pedazo de un psiquiátrico. No es que no sirve para nada. No es Caballo de la Peña. ¿Y por qué? El que quiere partir ese alfil blanco es un cáncer. ¿Sí? Sí, sí. El alfil blanco... ¿No cabría acá? Bueno, se va, se va eso. Lamentablemente. Y acá se diluyó esto. ¿Se diluyó? ¿Qué es lo que se diluyó? El ataque. Se diluyó. Me voy, me voy. ¿Me voy? Es que se va. Te va a cambiar todo. Ahí va, bajale eso. ¿Qué es este? Todo por un peón, ¿eh? Y todo sea. ¿Qué cascarudo que sos, eh? Es un cascarudo. ¡Cascarrudo! Bien jugado, viejo. Gran partida fue esta, Linterna. Por lo menos no han entregado nada acá. Mirá. Eso se va. Cierta carraspera. Como los viejos tiempos. Mirá. Buscando carroña. ¿Sabes qué? Saurones cruza con hiena, ¿viste? Come hueso, basura. Mirá. Comida chica. No quiere hacer daño. Buscando comida chica. Bueno. Esto. Esto se está poniendo feo, Linterna, ¿sabes? Como le estaba, ¿no? No, no. Te dije que se diluyó esto. Se diluyó. Se diluyó. Esto puede estar para cualquier ahora. Qué hora de tiempo, Sauron, te van a piratear. Ya te lo voy diciendo. Buah, es que no sirven para nada. Esto se va a decir por tiempo. Ya lo vamos diciendo. Y esos tres peones doblados. Esa estructura de peones es satánica. Bueno, tenés que estar perdido, viejo. Tengo que estar, ¿no? Pero mirá eso. Eso cae todo, todo en línea. Comele toda esa inmundicia. Sí, ¿cómo llego ahí? Y vas a llegar en algún momento. ¿Sienes no pueden mover nada? Sí, pero no tengo tiempo. Ah, bueno. Si te piratean es otra cosa. No, no es otra cosa. Es lo único. Ah, sí, le quedas bien, tenés el dedo. Sí, no, no tengo jugador. Pero qué dura. Tenés que irte de ahí, viejo. Le asentó a comer todo el otro monstruo. Se acabó todo. No tengo tiempo. Se nos fue. No pudo seguir esto. Y otra vez lo piratearon, ¿eh? Gracias. Gracias.